y welcome again to dame luz su hermano félix aquí nos le saluda y le bendice contento de hacer contenido enojado por todas estas situaciones que están pasando señores esto increíble increíble uno no sabe hasta dónde vamos a llegar impresionado impresionado y por ver hasta dónde pueden llegar cierto tipo de personas no hay cosas que cuando usted la prueba usted tiene que tener cierto cuidado si tú una persona que nunca ha probado alcohol y prueba alcohol a una edad vamos a decir 16 17 años en una situación difícil de subir te pone a beber alcohol hay mucha probabilidad de que usted termine siendo alcohólico lo mismo pasa también con la comida chatarra y otro tipo de drogas más pero hay cosas que son tan adictivas que uno tiene que tener cierta medida a la hora de probarlas a la hora de probarlas un filósofo dominicano llamado lápiz consciente dijo la fama no es para todo el mundo dijo mi abuela la fama no es para todo el mundo dijo mi abuela y eso es una gran verdad normalmente las personas con más fama son las personas que menos desean la fama es un patrón extraño pero natural y muy común decía como se llama este el rapero que el pozo de de billones que se llama jay si el de billones verdad en serio no me acuerdo el nombre si me lo supiera lo dijera sin ningún problema yo no tengo esa batalla dice jay si que el éxito o sea el objetivo no es convertirse en famous en en famoso y rico el objetivo es expresar tu vida a través de todo donde la forma más excelente posible y consecuentemente pues ese tipo de cosas trae fama y trae dinero normalmente familia este la fama se convierte en una droga peligrosa cuando tú te aferras y te enamoras de ella cuando tú aprendes a capitalizar la y te enamoras de esa de ese sentido de aprobación de acá de que a la gente le interesa a tu vida de que la gente le interesa a quien tú eres entiende uno se enamora de esa aprobación indirecta que uno recibe de la gente cuando uno se convierte en una figura famosa y por eso es muy peligroso esa situación porque digo esto porque quiero que reflexionemos sobre lo siguiente era de era 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 de esperarse verdad que luego de la presentación de los cristianos en los premios soberanos son la principal premiación aquí en república dominicana la mejor presentación de la noche fue la de los cristianos la mejor superando la de todos los seculares que estuvieron ahí la mejor presentación fueron las de los hijos de dios en este evento y pasó algo en el evento que poca gente se dio cuenta nos dimos cuenta fue después que pasó todo el evento y todo a través de una foto que se hizo viral en el momento en el cual estaba cantando el pastor llaroide pasó algo ahí no una jovencita de la que estaba bailando es parte de una coreografía en la parte de la coreografía levantó su pierna tenía su ropa de de coreografía y pues eso no es bien visto eso no es bien visto y eso podríamos decir que eso no está bien ahora marco llaroide yo siendo un poquito crítico y pensando la marco llaro y de ha hecho los eventos más grandes marco llaro y de ha sido el único artista cristiano evangélico por así decirlo para identificar lo como cristiano evangélico que ha podido hacer eventos en el gran teatro nacional que es una plataforma que no se le no se le da a todo el mundo no se le no se le facilita a todo el mundo marco llaroide ha hecho eventos ahí y ese tipo de cosas nunca se vio en un evento de marco llaro y de anteriormente marco llaroide marco llaroide tiene años haciendo eventos y ese tipo de situaciones nunca se había visto antes por lo tanto no sería bueno nosotros darle el beneficio de la duda a marco llaroide yo recuerdo una vez que uno de mis artistas favoritos dicen que me parezco a él benjur berroa estaba fue a un programa secular a cantar y le tiraron una coreografía con una mujer en colalé señores en hilo dental la mujer en colalé comenzaron a bailar detrás de él cantando una alabanza él cantando una adoración a dios las mujeres comenzaron a mover ya te sabe a mover de todo ahí y ese tipo de cosas pueden pasar me entiende hay cosas que yo entiendo que es el pastor llaroide que tiene que comunicarlas ahora bien yo si les podría decir a ustedes que él no estaba en conocimiento de esa de esa coreografía porque no le dio el lapso de tiempo para para ensayar con toda la la coreografía la coreografía y la banda enseñaron ensayaron aparte y él ensayó aparte horas antes del del evento así que antes de nosotros tratar de destruir el honor de una persona por qué no darle el beneficio de la duda no no estaría mal hacerlo así sería un poquito más prudente sería un poquito más justo de nuestra parte hacerlo de esa forma entonces vienen las reacciones las reacciones que eran de esperarse principalmente de estos hermanos que han probado la fama que han probado lo que es el reconocimiento a través de hacer algo que que bueno se puede entender de cierta forma porque no está mal que usted diga bíblicamente eso está mal lo que hizo marco llaroide eso no está de acuerdo a la doctrina eso está mal bíblicamente ahí ahí no hay problema pero el uno de uno de los pastores de 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 esos hermanos que no sé dónde pastorea no sé cuál es su iglesia me gustaría ver la iglesia que usted pastorea que usted lidera hermano santiago que he hablado con usted y me parecía que usted era una una persona afable y buena pero ya estoy viendo usted está revelando su verdadero ser y voy a mostrar por qué uno de 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 los pastores que no sabemos dónde o qué pastorea porque no 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 hemos visto su congregación no sabemos dónde pastorea hizo un video hizo un live y en el live él dice que marco llaroide es un amanerado y le llama homosexual y todo eso y su esposa la madre de sus hijos él le llama prostituta le llama prostituta a la esposa de un hombre a la madre de cuatro muchachos oye mi hermano simple y llanamente porque por el vestido que esa esa mujer se puso ese día por el vestido que se puso la pastora la hora alcalde en ese día él usó la palabra prostituta luego de eso cuando montreal le hizo un uno de sus doblajes excelente sobre esa situación al pastor marco y el pastor marco tuvo el atrevimiento de subirlo también y él lo subió y en el comentario del pastor marco va este pastor y deja ese comentario lo voy a poner aquí en pantalla no lo voy a poner del celular pero lo voy a poner aquí en pantalla para que usted lo vea donde este hombre santiago le llama homosexual nuevamente de forma despectiva al pastor marco y marco le da una gran lección bendiciéndolo en medio de esa maldición que le lanza ahí yo subo esto inmediatamente el pastor santiago me escribe como que yo le quiero hacer daño a él oiga como yo le quiero como que como que yaroide me mandó a subir eso para yo hacerle daño a él a mí simplemente me bendijo a mí a mí me encantó esa respuesta me bendijo ver que 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 nivel de madurez tiene tiene marcos de ante la ofensa porque yo he conocido al pastor marco en diferentes etapas de su vida en otro momento él le hubiera le hubiera mandado un fetazo o hasta un abogado le manda fácilmente le manda un abogado atrás fácilmente pero él lo lo cogió chilling y en vez de devolverle la ofensa lo bendijo al hombre entonces yo le voy a mostrar ahora la pantalla de mi teléfono para que ustedes vean el mensaje que me envía santiago le pido disculpas por poner esta conversación aquí no va a salir nada comprometedor de usted aquí pero quiero que la gente sepa algo porque no solamente a mí usted me ha escrito a mí me han mandado muchísimos capturas de usted diciendo cosas fuera de lugar y la gente lo va a ver aquí todo eso dice y esto se salió de control ojo lo mismo que digo por teléfono yo le digo usted está llevando las cosas a un plano muy personal y eso no es de dios ni es bíblico dígale oiga esto dígale que me siente para donde él quiera voy a cualquier fiscalía que él quiera oiga esto una cosa es decir en cuanto a doctrina y otra cosa eso está mal y otra cosa es manchar el honor de un hombre y de su esposa lo digo delante de un juez de una fiscalía dice un montón de cosas dice no escucharé su nota le dije que lo quiero mucho como quiera y lo respeto mucho amén gracias por su respeto pero mira luego lo que hace no no oye yo soy el más tranquilo de todos y el más humilde aunque todos somos humildes él dice todos somos humildes que esas son las cosas que ustedes deben de hablar de las cosas que pasan entre ustedes también entiendes que yo por respeto yo por respeto no digo algunas cosas y me manda un trozo de publicaciones luego de haber puesto su cuenta privada yo le pregunto que es lo que me está mandando dice se fue todo ahí líder Emma es Superman oye di que que Emma di que aquí comienza a decir yo se lo voy diciendo para aprovechar el tiempo para que este video no dure tanto dice él comienza a decir que Emma le mandó nota de voz a él ofreciéndole golpe oye eso Emma un gobernado de su mujer Emma lo que tiene cara de tigre pero Emma no es tigre nada di que que Emma le mandó nota de voz ofreciéndole golpe a él y oiga esto que dice ahora si él me va a dar a mí yo no haré nada pero mi familia y mi hermano mire bueno se fue por ahí entonces yo estoy viendo su comportamiento estoy haciendo preguntas como me sigue mandando publicaciones digo no puedo ver las publicaciones dice ustedes ganaron me mandaron a cerrar la cuenta oye le mandamos a cerrar la cuenta lo dice que Dios lo bendiga a todos eso es excelente pero usted me está hablando de su cuenta líder y esta lo que era Dios mío para que esté al tanto digo para que me manda las publicaciones si cree que le mande a cerrar la cuenta dice para que esté al tanto entonces como así para que yo esté al tanto al final del día lo que ustedes querían era esto que se hablara de ustedes o delante del dios del cielo para todo el santiago usted no ha llamado a santiago matías para decirle quiero estar en tal programa usted no lo ha hecho delante del dios del cielo hago un vídeo diciendo delante del dios del cielo que usted nunca llamaba a santiago matías para decirle quiero tener esto no es radio quiero decir tal cosa oye luego me tiré esta apoya de que líder usted cree que yo le diría alguna palabra descompuesta para usted ir corriendo a publicar eso y yo le dije en esa nota de voz aunque usted lo hiciera yo no lo haría yo no diría un tema como ese entonces esto es lo que yo quiero que ustedes vean realmente esta partecita de aquí oigan esto señores oigan esto mira manda primero algo que le mandó una persona una persona aquí con un nombre aquí entiende y le dicen espérate popular satánico le dicen déjese envidia mi hijo y no sea hipócrita que eso a nuestro padre la gente mandándole fuego por lo que está haciendo dice ya no saben qué van a hacer entonces manda esta foto donde hay una persona que le hace una amenaza de como de muerte le dice pastor yo estoy haciendo dice yo estoy haciendo los trámites para mandarlo a matar cuídese por la calle ya sabemos dónde vive y él me manda eso diciendo como que mira lo que dicen ya tengo toda mi familia como al tanto fue lo que me quiso decir ustedes se van a llevar mucha gente entonces oye ustedes o sea no es solamente yo también lo estoy buscando para para borrarlo del mapa oye eso oigan esa locura señores oigan eso nosotros somos el cartel el cartel cristiano nosotros somos unos mafiosos nosotros estamos borrando gente porque nos critican en las redes sociales y lo que usted no ha entendido líderes que eso cuando la atención de la gente lleva a eso cuando usted tiene a mí a mí me han hecho me han dicho que me van a matar a mí una mujer una vez me profetizó y ella dijo vive Jehová si Jehová es Dios si Jehová existe te va a chocar una patana y te va a desbaratar me dijo una cosa horrible ahí odio llena de odio llena de maldad llena de resentimiento entonces eso lo hace la atención y eso es lo que ustedes han estado buscando entonces no obstante a eso yo voy a seguir miren esto gente que me han mandado miren déjame ver esto está aquí mira creo que fue esta persona que me mandó aquí a ver ok mira parece como que a ver aquí la persona mira déjame abrirle para que usted lo vea en la pantalla ok ok hazlo también entonces dice me dice Jaila la sierva y me manda la conversación del pastor me manda la conversación del pastor dice le manda la misma foto le manda una imagen de una persona y luego le manda dicen y muchas cosas más que tengo donde marco llaroide pagó mi ejecución oye él le está diciendo a la gente él le está diciendo a la gente que marco llaroide pagó para que lo ejecutaran ustedes están oyendo eso y luego dice saben lo que es llegar a tu casa a un sonata con tres personas a bordo oye esto con armas largas y después venir un kia oigan esto mis hermanos dice tirar a mi esposa al suelo pisarle la cabeza eso es de un pastor pero mire está bien él ganó o sea ahora él quiere vender a llaroide como un mafioso y todo esto a raíz de la vergüenza que él pasó el día que se puso a debatir con el pastor ahí en el programa de Santiago Matías ese día él no durmió duró una semana con disfunción eréctil tuvo problemas no durmió bien entró en un ayuno de liberación y cosas porque sus pensamientos lo atormentaban los mismos evangelistas y jóvenes de la cofraternidad de la que él pertenece le estaban diciendo ese pastor lo acabó con usted lo desbarató lo desgranó bíblicamente te desbarataron entiendes y eso no lo había dejado tranquilo no lo ha dejado tranquilo que fue lo que usted esto fue bueno voy a poner la foto de manera independiente entonces entonces una cosa increíble señores a lo que este señor ha llegado entonces cuál es la conclusión a la que yo llego con todo esto cuál es la conclusión de que ciertamente sin ánimos de faltarle el respeto porque sé que usted es una mala persona simple y llanamente considero que usted tiene que tiene que un psicólogo porque su comportamiento no es normal por eso mostré esto porque el comportamiento que usted está teniendo es patológico ya usted es un psicópata lo suyo ya es patológico líder y todo por querer llamar la atención hermano porque bien cuando cuando la gente te está viendo y te está mirando siempre aparecen dos tres que dicen mire el varón necesita esto déjame y mandan una cuestión y es peligroso enamorarse de eso es peligroso enamorarse de eso y llegar al punto de querer manchar el honor de un hombre simple y llanamente porque te lastimo tu ego tú mismo lastimate tu ego porque ese lío lo armaste tú entiendes llegar al punto de decir que te andan persiguiendo que eso es mentira de que tiran a tu esposa al piso y un sonata y unos carros ve a la fiscalía entonces ve a la fiscalía y presenta las pruebas que tú supuestamente tienes de que un pastor pagó por tu ejecución y tú sin poder dormir y ya no hay de acotado viendo Netflix con los hijos y tú di que di que vuelto loco por eso que dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga y esa es la evidencia de que su religiosidad es está llena de impiedad así es igual el pseudo pastor Adrián llama mal llamado pastor porque queremos saber cuál es la iglesia que pastorea que no la conocemos de esa confraternidad es el único pastor que yo conozco en Aún y creo que Parra y una sierva ahí que tienen iglesia pero cuál es la iglesia que pastorea Adrián que después hizo un live y que indignado estoy indignado ya lo oí de un perro Feliaquino lo controla el pipí a Feliaquino lo controla el pipí que dijo que Natán el falso profeta indignado y por qué esa indignación no te da a ti para arrancar para las escuelas para arrancar para los barrios para los callejones y predicar de que Cristo viene porque si para ti esto es apotasía y es una señal de que Cristo viene pronto que tú hacen un live acabando con la moral de la gente en vez de estar predicándole a la gente para que se salven agarre esa ira y esa energía y transforma en trabajo para la obra de Dios porque ahora el trabajo de ustedes es supuestamente denunciarlo para llamar la atención y buscar sonido entonces termino este video con lo siguiente hay dos cosas que tienen valor en esta tierra una de ellas nosotros 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 somos lo más valioso que existe en la tierra lo segundo más valioso que existe en esta tierra es todo conocimiento y toda información sobre nosotros esas son las únicas dos cosas que realmente tienen valor todo lo otro que tiene valor para nosotros es porque nosotros le ponemos ese valor el dinero vale para nosotros porque nosotros como sociedad le damos el valor que tiene las cosas materiales valen porque nosotros como sociedad como personas le damos ese valor pero lo único valioso somos cada uno de nosotros entiende entonces eso me enseña a mí que los individuos hacen que donde ellos ponen su atención las cosas a las cuales ellos le ponen atención toman valor la realidad es que la opinión de ustedes sobre cualquier tema no es relevante no es importante nosotros lo vemos en pascurano y reino pero hasta el día de hoy 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 ustedes van a gozar de nuestra atención por lo menos de mi parte hasta el día de hoy ustedes van a gozar de esa atención los puedo mencionar en cualquier comentario porque no es que no es que porque así estaban hablando porque cuando dije que no lo iba a volver a llamar rabacuco dije claramente la gente no sabe escuchar dije claramente que no volví a hacer bullying no volví a hablar de forma despectiva sobre ellos y no lo he vuelto a hacer gracias a dios pero en cualquier momento puedo hacer un comentario sobre ellos o referirme a uno de ellos pero darle mi atención eso no va a volver a pasar y yo les recomiendo a ustedes que si se sienten mal por este tipo de cosas causadas por personas que lo que andan buscando atención hagan lo mismo hagan lo mismo si se van a reír de todo eso de toda esa loquera ríanse callado en privado ríanse ustedes callado en privado tranquilo bajo perfil calladito tirando para adelante ustedes verán que que este mundo va a ser diferente esto es dame luz suscríbase a este canal manténgase activo a esta plataforma a dios le bendiga de manera muy especial bendiciones se encarnan las cosas que las que se están haciendo que las personas se acércate